Hola amigos y amigas, les cuento que hoy hice una travesura. Yo vi las monedas como muy sucias y las puse a hervir con sal, detergente y limón. Y les puse a hervir. Y se pasó el color de las monedas de un dólar a las de cincuenta. Y a todas las demás monedas. Y las de un dólar quedaron pálidas. Así que miren. Así quedaron las monedas. Qué barbaridad. Se pasó el color de las monedas de un dólar a las de veinticinco y a las de cincuenta. ¿Pensi? Sí. Papel. Me vino a comprar un señor este rato y miren cómo es la moneda de dólar. Es amarilla, sucia. Con pura grasa manoseada. Entonces yo por eso les puse a hervir con detergente y sal y limón. Y ocurrió este genómeno. De que el color de las monedas de un dólar pasó a las dos demás monedas de cincuenta y de veinticinco. Bueno, comenten y pues aquí ocurrió algún fenómeno de algún fenómeno químico. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí pongan en los comentarios cómo se llama ese fenómeno químico. Y cuando pasa el metal de una moneda a la otra al hervir con sal, limón, detergente y agua. Nos vemos con otro videíto, con otra travesura. Y esta es la moneda sin lavar, la moneda sucia. Gracias. Gracias. Gracias.